Empezó la balacera No sé quiénes son Pero cayeron agentes De transito y sin razón Dos hombres van en la quema Cuando el Cougar se paró También a los dos agentes Cuando hacían la infracción Las placas de los agentes No detuvieron la acción Cinco muertos se quedaban Seguían la persecución Con balas de metralletas Por todito el malecón Culiacán se estremecía Por los gritos de terror Van por la internacional Y un gran marquis se paró Llegaba una camioneta Que granizaba el mando Con balas de metralletas Tuvieron contestación La camioneta partió Con rumbo que va pa'l norte Pero el marquis la siguió Con balas que eran de roche ¡Vamos! 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 ¡Vamos!